Y a eliminar chiringuitos, porque nosotros creemos que los que faltan el respeto a los funcionarios de este ayuntamiento son ustedes, creando estructuras paralelas como Torreactiva, que es un ejemplo clarísimo, creando chiringuitos y metiendo personal, que es para su propio asesoramiento, por la puerta de atrás. Salario del equipo de gobierno de vecinos puertorreleones en 2023, 484.509,37. Propuesta, salario, equipo de gobierno, PP, Vox, más personal de confianza, 1.155.239,43. Curiosa forma de gestionar eficazmente los recursos y, sinceramente, con siete asesores y las directrices de Madrid casi no tienen ni qué pensar. ¿Podrían los concejales del equipo de gobierno bajarse al mínimo sus salarios? ¿Qué tenemos votado a Vox y al PP? Por favor. ¿Les hemos votado a precisar para que la gente tirara el dinero por la puta buena? Oye, podríamos hacer un receso, esto es imposible, totalmente. Disculpe, disculpe. Vale, pero ahora mismo no tiene la palabra. Por favor. Este ayuntamiento debe de darse bien y dar tiempo a lo que ustedes saben mucho que van a hacer. Pero, por favor, no se puede interrumpir. ¿Usted entiende que no se puede interrumpir un pleno municipal? Por favor. Vale, muy bien. Al acabar el pleno hablamos. Por favor, desalojen a estas personas. Por favor. ¿Quién desaloja a estas personas? Muy bien. Vale. Mire, por favor, haga el favor de abandonar el pleno. Hagan el favor de abandonar el pleno. No voy a consentir de nadie interrupciones en el pleno porque el respeto a las instituciones lo debemos todo. Hagan el favor de abandonar el pleno y, si hace falta, llamen a policía local, por favor. Suspendemos el pleno hasta que la policía local desaloje a estas personas. Gracias. Desde la aparición de Vox, socio ahora del gobierno de PP en Torrelodones, y durante todos los años que han estado fuera de los gobiernos municipales, una de sus propuestas estrella era eliminar cargos políticos. En concreto, 81.934 cargos políticos. Pero llegados a los gobiernos les ha entrado una voracidad desmedida por coger cargos y sueldos. Incoherencia total. Decía entonces el señor Abascal. Ayúdanos a eliminar miles de cargos políticos. Vox no pedimos tu ayuda para sustituir a los políticos actuales por políticos de Vox. Porque los que estamos en Vox no queremos sustituir a los políticos actuales por políticos de Vox. Lo que queremos es eliminar a miles de cargos políticos. Porque los que estamos en Vox somos ciudadanos como tú. Por eso lo que te pedimos es que nos ayudes a eliminar a miles de cargos políticos. Porque solo así se podrán bajar los impuestos, el gasto público, la deuda pública. Y solo así podremos dejar de dar la mitad de lo que ganamos en impuestos. Los políticos de Vox no. No. Los políticos de Vox quieren librar a los españoles de esta tremenda carga que supone tener que mantener a miles de políticos innecesarios con todos los gastos que ello conlleva. Pero no lo podemos hacer sin tu ayuda. En concreto pedían eliminar el 50% de los alcaldes y 34.000 políticos municipales. Si no les importa es que no escucho. Gracias. ¿Alucinan? Pues nosotros más.